Soy el Dr. Juan Carlos Molina y quiero decirle que lo único permanente es el cambio y uno de los cambios que más ha influido en nuestra sociedad actual es algo que veíamos como un accesorio y que pasó a ser una herramienta indispensable de comunicación. Es la tecnología, el mundo digital y en esto las personas mayores no se pueden quedar atrás. Es por esto que es fundamental la alfabetización digital, en donde usted que no entiende ni de teléfonos celulares, ni de computadores, ni de tablets, tenga la disposición al cambio de aprender. Esta educación durante toda la vida es fundamental para adaptarse a los cambios y es así como la tecnología ha significado un puente, un puente de conexión con la familia, con trámites y como claramente su disposición a aprender en alfabetización digital es fundamental porque usted es protagonista de su vida. Hola a todos y todas, soy Carolina Andrade, terapeuta ocupacional. Hoy les quiero hablar sobre la alfabetización digital y el uso de la tecnología en las personas mayores, sus beneficios, sus implicancias positivas. Las personas mayores pueden utilizar la videollamada sobre todo hoy en día que nos encontramos en tiempo de pandemia, evitar o prevenir el aislamiento social. Esto nos permite y nos ayuda de una manera sencilla a mantener conectados con nuestros padres, nuestros familiares independiente del lugar geográfico en el cual se encuentren. Nos podemos comunicar con nuestro hijo que está en Punta Arena o nuestros nietos que están en Rancagua, etcétera. No debemos tener miedo a la tecnología. En internet las personas mayores pueden encontrar una infinidad de información, ya sea de su interés, por ejemplo, las personas que pintan, que hoy en día no pueden asistir a los talleres que participaban, ya sea de manera privada, las cajas de compensaciones, municipalidades, centros de día, pueden continuar buscando tutoriales que les permita avanzar y mantener su rutina dentro de casa. Las personas que les gusta viajar pueden buscar también infinidad de información en internet, ya sea viajar por medio de museos interactivos, en el mundo, dentro de nuestro país. Una persona que le gusta bailar puede encontrar en internet ya sean tutoriales, videos musicales de antaños, por ejemplo, también recordar que nos hace tan bien, ya puede ser de manera individual o con la familia. Pueden encontrar música de distintos tiempos, de hecho, de los años 20, de los años 40, 50, 60, etcétera. Por medio de internet podemos realizar una infinidad de trámites. Las personas mayores no deben tenerle miedo a realizar estos trámites. De hecho, las personas o los seres humanos nunca terminamos de aprender. Es importante y, como dicen, la práctica hace al maestro. Mientras más intenten y más vayan familiarizándose con la tecnología, va a ser mucho más sencillo para la persona mayor poder realizar distintos trámites, como por ejemplo, ya sea pedir una hora en el consultorio para ir al médico, llamar por teléfono para pedir mis medicamentos o que vengan a tomarme un examen a mi domicilio, ir al dentista, en el registro civil algún documento que necesiten. Hay una infinidad de trámites que podrían realizar. Es muy importante no tener miedo a la tecnología. La tecnología nos acerca y nos mantiene conectados. Nos ayuda, por ejemplo, dentro de nuestras habilidades cognitivas a mantener la atención, la concentración, el seguir instrucciones, el mantenernos activamente en la parte emocional y autoestima. Nos ayuda a mantenernos vivos, el sentirnos útiles, el sentir esa capacidad que uno tiene de aprender, de adquirir nuevos conocimientos. Como les dije, la práctica hace al maestro. Hay que intentar ser constante, perseverante. Nunca es tarde para aprender. Es importante el tener las ganas y buscar los intereses y la motivación que yo tenga para poder realizar estas actividades y aprender cosas nuevas. intentar el conocer, el descubrir y explorar.